Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción y en esta ocasión les vengo a traer una reseña de ciencia ficción claramente voy a hacer corajes en este vídeo, me van a ver por primera vez no, ya van varias veces que me enojo, pero pues sí, me enojo esta novela así que ¿de qué voy a hablar? vamos a hablar ahorita que pasa la intro y también ya lo saben, o sea, está el nombre en el vídeo, o sea que ni tampoco estén así de que, ay, ¿de qué va a hablar? así que, vamos ¿de quién estoy hablando? Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg ¿qué puedo decir Steven Spielberg? quédate dirigiendo películas, haz muchas películas, pero no escribas no escribas, no escribas, por favor no quiero volver a ver un libro tuyo ¿por qué? porque eres malísimo escribiendo no me gusta la manera en la que lo haces en tus películas se ven preciosas las composiciones el encuadre es hermoso, la paleta de color preciosa, el suspenso hermoso, las canciones son bellísimas pero en la novela no se aprecia nada no tienes esa experiencia que ya tienes haciendo películas y aquí no haces nada Encuentros cercanos del tercer tipo es una mala novela ¿y por qué lo digo? lo digo porque Steven Spielberg cree que transcribiendo tal como pasan las cosas está correcto y sí, no lo voy a negar, está correcto qué bien que lo estás transcribiendo y que me estás dando lo que vimos en la película Encuentros cercanos del tercer tipo que es una joya en el cine de la ciencia ficción pero no describes las situaciones no aprovechas momentos de suspenso, de miedo y no aprovechas los momentos en los que los extraterrestres aparecen y no das información de nada pudiste ver incluso, o sea, como en la película se enfoca mucho en cómo las personas y los militares reaccionan a una situación que es fuera de su comprensión como una invasión o una visita extraterrestre y a este señor se le ocurre la brillante idea de que dice, bueno, vamos a hacer las dos cosas pero al querer desarrollar una familia y al desarrollar las cosas científicas se olvida de lo científico y más se va a la familia lo cual no nos dice nada porque se trata de dos familias que no entran en ninguna parte tal vez incluso el personaje principal nunca hubiera existido y la novela hubiera avanzado sin él ¿por qué lo digo? porque obviamente se nota que Steven Spielberg quiso meter a fuerzas un hombre para que la mujer, que es la esposa bueno, no a la esposa, la amiga de este güey buscar a su hijo y si ya vieron la película obviamente sabrán qué ocurre con el niño pero no desarrolla nada y la parte en la del niño se le ocurre la brillante idea de hacer una escena tan escalofriante y tan chingona que luego la corta no la desarrolla nada bien y luego te quedas con cara de ¿y eso qué? o sea, ¿ya? ¿es neta que ya? ¿es neta que hiciste eso? para que luego no nos dieras más y que para el colmo las partes de las que te va explicando incluso meten mucho contexto histórico como lo de los aviones que viajan en el 42 no me acuerdo cómo se llamaba los estos aviones que iban de prueba son encontrados incluso hay muchas conspiraciones muchas cosas que pasan en el ejército y no lo hacen no desarrollan nada cortan las cosas ni siquiera me acuerdo de los nombres de los militares no sirven de nada tampoco o sea todo lo que están haciéndote ver según son como los extraterrestres llegan están haciendo sus desfiguros y están investigando spoiler pero pues ya vieron la película imagino se lleva al niño o sea y ellos no te explican nada Steven Spielberg no se ve que haya un un desarrollo de ay sí busquemos vayamos hagamos algo para entablar una conexión con los alienígenas que si hay una parte que si entablan una conversación una digamos la forma en la que se comunican pero ay perdón perdón YouTube pero o sea no manches no hace nada no te explica no da un sustento todo se parece super ilógico y este Steven Spielberg se nota que buenísimo eres haciendo películas pero escribir no eres una basura Steven Spielberg ponte a dirigir películas crea las películas que quieras hazlas Rayplayer One te amo por hacer Rayplayer One pero esta cosa en el libro no sirve de nada gasté que 50 pesos en comprarme esto no no manches o sea que basura del libro solamente me lo voy a quedar el libro porque pues es una joya y no se consigue tan fácil ay por favor vean que preciosa edición hasta eso voy a posar para que vean como va a salir en la miniatura todo enojado pero no manches no hace nada que basura me trajiste Steven Spielberg de verdad no entiendo todo eso o sea estoy pero mira entripado o sea no manches Steven Spielberg lo hace hiciste mal hiciste todo mal todo mal le voy a dar dos estrellas en Goodreads cinco o hasta un cuatro de calificación porque la verdad no fue nada se va a candidatas a peores lecturas candidatas a peores lecturas o sea no hay más no hay más no hay más y no hay más así le vamos a dejar esta reseña me va a dar un coraje ahorita así que ya les dije suscríbanse denle like compártenlo redes sociales aquí y en la descripción así que nos vemos en la próxima bye bye y